Hola amigos, en una sartén con un poquito de aceite sofreímos una cebolla y dos dientes de ajo que no hace falta que estén partidos en trozos muy pequeños porque luego se va a triturar todo a los 7 minutos cuando vemos que la cebolla y el ajo ya están doraditos añadimos 4 filetes de merluza que en mi caso son congelados, partidos en trozos y una bolsa de gambas que en este caso también son congeladas vamos a cocinar todo durante unos 4 minutos añadimos un chorrito de tomate frito movemos y reservamos en el vaso batidor ponemos 4 huevos 4 huevos añadimos la mezcla que teníamos reservada en la sartén más medio vaso de leche trituramos toda la mezcla lo ponemos en un molde apto para horno untado previamente con un poquito de aceite y lo llevamos al horno calor arriba y abajo a 200 grados durante 45 minutos pasado ese tiempo lo desmoldamos y ya lo tenemos mira que bien queda que esponjoso y que rico y como siempre el ingrediente principal el más importante que nunca falte que es el amor el amor el amor el amor el amor al menos el amor